Todo lo que tienes que saber sobre el PlayStation 5, dos consolas, precio y los mejores juegos. Gambeteros, esta es una semana especial porque salió a la luz el PlayStation 5, después de años de espera desde el primer vistazo que Sony nos regaló en la E3 hace un par de años y podemos decir que la consola está de lujo. Y es por eso que hoy aquí en La Gambeta nos saldremos un poquito del mundo del fútbol para hablarte de todo lo que tienes que saber sobre este PlayStation 5, los mejores juegos, detalles, rumores de precios y por qué hay dos consolas. Así que comenzamos. Sony presentó el día de ayer su nueva consola, una consola que, de acuerdo a la compañía, cambiará por completo la percepción de todos los gamers de lo que es una consola de videojuegos y dejará claro el salto de generación. Esto lo recalcó en varias ocasiones Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment, durante live que detuvo todo el planeta. La generación número 5 de PlayStation mostró dos versiones de la consola, así es, dos PlayStation 5, una con lector de discos para aquellos que aman tener sus juegos en físico y una Digital Edition sin lector, por lo que todos los juegos tendrían que ser descargados de forma digital o jugarlos en streaming por medio de PlayStation Network. ¿Cuál quieren ustedes? La estética de la consola dejó mucho de qué hablar. Muchos la amaron y otros, pues la verdad, lo obtundieron por los memes. En lo personal, a mí me gustó, tiene un toque futurista con texturas que se pudieron ver durante la presentación y aunque muchos digan que parece un modem, pues entonces es un modem con muchísimo poder, pues su arquitectura permitiría que los juegos se vean como nunca antes, además de que los datos se cargarán a una velocidad de 2 GB en una cuarta parte de segundo, gracias a su almacenamiento CDD de 825 GB, por lo que los 16 GB de memoria RAM de PlayStation 5 se podrán cargar en tan solo 2 segundos. Claro que el Play 5 no nos sorprendió solo en lo visual, pues el nuevo Tempest Engine de PlayStation 5 podrá soportar cientos de fuentes de sonido al mismo tiempo a una calidad superior. Sonido 3D, una revolución para el sonido de consolas, un nuevo surround. Una de las principales preocupaciones mundiales durante la live de YouTube fue que la consola solo apareció en modo vertical, pero PlayStation dejó claro que sí se puede utilizar de modo horizontal, así que menos riesgo de que se caiga, solamente lo quisieron presentar así. Esta consola también tendrá retrocompatibilidad con el Play 4, así que no te preocupes, si aún quieres jugar God of War o turretas de FIFA 20 en lo que sale el 21 para Play 5, no vas a tener problema. Y cómo no, querer ya esta consola hace además de su estructura elegante. El control DualSense con gatillos adaptables se ve de lujo, y aunque muchos lo criticaron por parecerse al de Xbox, la verdad ni se parece tanto. Y PlayStation ya no se había dado su clásica forma de controles por cuatro generaciones. Déjenlos experimentar, ya quiero tener ese control en mis manos para ganarle a Waldo. Y de juegos ni se diga, se revelaron muchísimos, pero yo te diré los que más me emocionaron. Para empezar, un remake de Demon's Souls, un juego sin el cual no hubiera existido ni la saga de Dark Souls, ni Sekiro, ni Bloodborne, ni ninguna de esas genialidades de Miyakashi. La consola probablemente salga con Spider-Man Miles Morales, siguiendo el éxito que tuvo el primer Spider-Man original de PlayStation 4. Juegazo. Ratchet & Clank Ritz Apart es otro clásico que regresa a la nueva generación de PlayStation. Ah, y claro, un nuevo Hitman. Hitman 3, Orison Forbidden West, mostró unos gráficos asombrosos, y sin duda enamoraron a todos los fanáticos de esta saga. Y no olvidemos Resident Evil Village o Resident Evil 8. Pero el PlayStation 5 no solo dejó juegos clásicos, secuelas y remakes, también hay promesas como Project Atia, Ghost Tour in Tokyo de Shinji Mikami, creador de Resident Evil y Pragmata y Little Devil Inside. La verdad, lo único que les faltó fue presentar el nuevo FIFA, pero con las imágenes de NBA 2K21 podemos darnos una idea de para dónde van los juegos de deportes. ¡Cómo sudaba excepción! Ahora sí, su cartera está temblando y se preguntan cuánto costará esta chulada o cuánto saldrá. La verdad, PlayStation se mantuvo algo reservado, pero el Internet está haciendo su trabajo. ¿Se sabe que la consola saldrá cerca de Navidad? Por lo que ya saben, si me quieren dar un regalo, pues por ahí va. Y usuarios de Amazon, eBay y Amazon UK han sacado a la luz los posibles precios de la consola que están entre los $600 y los $699 dólares. ¿Ustedes la comprarán o se quedarán con el refrigerador? Con el refrigerador, pero vacío, está bien caro.